Finalmente tomamos la decisión y hemos seguido en contacto hasta llegar a este momento en el que se firma el convenio para poder culminar este trabajo. El hecho de que exista esta película, que sea realmente la primera película que filmó Raúl Ruiz y que nosotros podamos aportar a ese proceso, creo que es un privilegio y una tremenda oportunidad que tuvimos como universidad y que estamos aprovechando. Se encontró este escrito, que es la sinopsis que escribió Raúl, que nos sirvió para poder entender más o menos de qué se trataba la película, porque la película la encontramos completamente muda. Es una oportunidad única de reencontrarnos con nuestra historia, de recuperación de memoria, memoria fílmica, en este caso, de relevancia mundial. ¡Gracias!